1, 2, 3, 4 Días que se mueren Antes de comenzar Recuerdos que te muerden Noches sin paz Está lejana la calma Que duerme dentro de mí Hoy será igual No sé cómo escapar de mí Voy a buscar la salida Quiero creer en la vida Y descubrir si esto es verdad Y las palabras perdidas El tiempo va a recuperar Algo va a cambiar Porque hoy no seré yo Quien lo diga Un abrazo seguro Puede ser lo mejor Tu sonrisa encendida Respira es la fuerza del sol Todo estaba a mi alrededor El silencio que aturde Ante la soledad Este cielo que pesa Cada vez más Y la tormenta que quema Todo aquello que fui Hoy no es igual Lo sé Porque estás junto a mí Fui a buscar la salida Fui a buscar la salida Quise creer en la vida Y descubrir si esto es verdad Y descubrir si esto es verdad Y las palabras perdidas El tiempo va a recuperar Algo cambiará Porque hoy no seré yo Quien lo diga Un abrazo seguro Puede ser lo mejor Tu sonrisa encendida Respira es la fuerza del sol Hoy desperté Estabas allí Estabas allí Mirándome ¿Dónde estaba Mi abuelo Estabas allí ¿Dónde estaba Porque hoy no seré yo Quien lo diga Un abrazo seguro Puede ser lo mejor Tu sonrisa encendida Respira es la fuerza del sol Todo estaba Mi abuelo Mi alretera Todo estaba Todo estaba Gracias.